¿Sabían que ya abrieron el primer mirador de hamaca en El Salvador? Y sin duda, bichos, la vista aquí es increíble. En la aventura del día de hoy nos fuimos hasta el departamento de Santa Ana, al Cerro Verde, a conocer Cráter Coffee Shop en Bistro. Para llegar aquí solamente ponen en Maps Cráter Coffee Shop y Bistro y ahí les va a tirar la ruta que tienen que seguir. Como dato curioso de este lugar, les cuento que está construido con cuatro contenedores y su mayor atractivo es este mirador de hamaca, que nombre está pero chulo y tiene una vista increíble al lago de Coatepeque, así que aprovechemos a tomarnos una foto. Tío Frank, ¿qué pex? ¿Cuánto vale la comida? Pues yo me pedí por aquí un panini pollo al chipotle, por aquí también me pedí un panini al pesto y también un pollo al chimichurri. Por aquí también unos chocolatillos y un cafecito método B60. Si vienen a este lugar les recomiendo que sea al atardecer porque realmente la vista es increíble, aquí hasta los bichos se casaron. E igual si pueden día de semana muchos que mejor, pero vengo aquí y les pregunto.